Llega ayuda humanitaria a Cauchal tras graves afectaciones por oleaje. El mar subió, hubo fuertes oleajes y por aquello algunas viviendas perecieron en ese momento. En este momento la misma comunidad está apoyando, está ayudando para poder avanzar hasta este lugar. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña intervención con el gobernador de Esmeraldas. Señor gobernador, sabemos que está un poco ocupado, pero es importante informar a la ciudadanía que está llegando con ayuda a estos lugares. Muchísimas gracias. Primeramente, trabajando en equipo. Estamos trabajando en equipo. La comunidad, como pueden observar, está alegre, está contenta, a pesar de las adversidades. Sabemos que existen algunos daños de infraestructura de algunas viviendas. Sin embargo, el día de hoy el gobierno se hace presente a través de la ayuda de kits humanitarios. La población está colaborando, desembarcando estos kits. Ya tenemos en la parte posterior, nosotros tenemos aproximadamente 100 colchones. Tenemos 150 kits de ayuda humanitaria para todas las familias de acá de la localidad. Hemos coordinado, hemos conversado con algunas familias. Ya nos enteramos de lo que sucedió antes de ayer en la noche y nos damos cuenta que realmente sí, existe algunos daños. Tenemos al momento la colaboración de la... Estamos trabajando en equipo. Estamos trabajando en equipo en municipios, estamos trabajando en equipo. Tenemos a la Armada dando la seguridad correspondiente. La comunidad ayudando a desembarcar. Es decir, estamos dando respuestas importantes, resultados para la comunidad. En medio del dolor, en medio de la angustia y la desesperación, sabemos que estamos trabajando en equipo solidariamente. Estamos haciendo un buen desempeño en el sentido de que, a pesar de las circunstancias, buscamos de alguna manera la alternativa para buscar un tanto el alivio y el dolor que tuvieron las familias acá en el cauchal. ¿Se va a seguir interviniendo? Por supuesto que sí. Nosotros vamos a hacer el levantamiento correspondiente en los diferentes filos de acá de la playa, de la costa, con la finalidad de realizar a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos un análisis minucioso correspondiente a fin de determinar los verdaderos daños y de esta manera llegar a otras instituciones del Estado como el Mies y el Midú. Listo. Gracias. Gracias a la intervención del señor gobernador de la provincia de Esmeraldas. Gracias. Acá, en el norte de la provincia de Esmeraldas, pues, se está trabajando. Están haciendo, pues, todo lo posible por ayudar. La comunidad está llegando hasta este lugar. Amigos, buenas tardes. Justamente, pues, es importante saber qué fue lo que sucedió el día del oleaje, el fuerte oleaje. Combatió el mar, en la cual usted está viendo un fuerte viento que se vino. Entonces, la gente combatió el mar. Oiga, o sea, fue bastante pánico, ¿no? Claro, bastante, sonaba feísimo. Oiga, y, pues, dañó las viviendas en el... Sí, enseguida. Estuvimos botando las viviendas abajo. Listo. Entonces, ahora, pues, ha llegado la... Bueno, algo, pues, para ayudarles a ustedes acá en este lugar. ¿Ustedes lo reciben? Sí, ¿cómo nos vamos a recibir? Estamos fracasados del mar. Listo. Siempre es aquí eso, el mar es así. No, es temporada. Temporadas. Listo. Gracias. Gracias a la intervención de los ciudadanos que ustedes observan acá en este lugar. Pues, es importante que nuestra gente, nuestra ciudadanía, pues, está colaborando para poder dar el pronto apoyo, pues, acá en este sitio, en este lugar. Observan ustedes las embarcaciones, están desembarcando ya la ayuda que llega acá a Cauchal, esto en el cantón San Lorenzo. Pues, observan ustedes cómo la presencia de los uniformados militares también, pues, se ve en este sitio, en este lugar. Gracias, mis estimados amigos, quienes se conectan a través de nuestras redes sociales, acá en el norte de la provincia de Esmeraldas, a través de gestión de riesgo, también, que se encuentra, pues, acá, en este sitio, en este lugar. Tengan ustedes excelente tarde. Hasta pronto.